¡Vamos! La verdad correcta, primera final de otro equipo, 400 metros Las dos damas Participan Pista 1, Gabriela Esquilla, Región de los Lagos Pista 2, Bárbara Agatica, Región de los Ríos Pista 3, Georgia Reyes, Región Metropolitana Pista 4, Marta Elena Olavarría, Región de Valparaíso Pista 5, Francisco Schmidt, Valparaíso Pista 6, Sofía de Curweque Pista 7, Araucaría, Pista 7, Valentina de los Lagos Y Pista 8, María Ignacia Ramírez, Región Metropolitana ¡Dale, Georgia! Últimos metros ¡Dale, dale, dale! Llegando al primer lugar Pista 3, Georgia Reyes Región Metropolitana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!